Esto empieza los fines de semana, colas, toda la vuelta, no hay un policía, nadie que controle, las motos se te instalan en la esquina, al día siguiente vemos de todo, vasos, basura, bueno, y millones de cosas, peleas, o sea, lo que queremos los vecinos es que haya alguien, algún policía que controle, porque no tenemos por qué soportar tantas cosas, pero bueno, así vivimos, hemos pedido, al principio había policías a la entrada, y después nunca más, nunca más. Mientras tanto es un caos vivir al lado de un boliche. Exactamente, no podés dormir directamente, primero a las 2 de la mañana cuando se juntan todos los chicos, vos ves que paran los autos, hay peleas, discuten, se te sientan en la esquina, sabiendo que hay una casa, que la gente descansa, duerme, no, 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 es tierra de nadie, ya no sabemos qué es lo que hay que hacer. A veces, bueno, cuando es los a la noche, a veces venimos los lunes y tenemos residuos de bebida, o si no, orín, más pasa los viernes, los viernes como se hace un boliche, de vez en cuando dejamos bolsa y nos las tiran arriba de los canteritos, y yo no me doy cuenta hasta que no viene la chica de enfrente y me dice, che, tengo una bolsa arriba, vidrios rotos, han roto autos de la cuadra, o si no, las botellas las tiran a la calle y las dejan. Ya estamos acostumbrados y nos ponemos a barrer nosotros porque, imagínate que se tapa una cloaca y están como tres meses para que la estapen, imagínate nosotros, lo que vamos a seguir es que solamente es residuo limpiar, pero a veces, porque si fuera de uno, uno lo limpia, pero como no sabés de quién fue, te da cosas, tenés que tirar baldes y todo eso y es feo, es feo, no es bueno. No, pero... Gracias. Gracias.